Hola que tal amigos y amigas de youtube sean bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de java y hoy vamos a hablar de los bucles anidados en este caso vamos a hablar de ford pero asimismo como explicamos ford pueden implementarlo para while, do while, etc y el ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo lo que vamos a hacer pues es pedir al usuario un numero y dado ese numero convertir un cuadro con la cantidad de ese numero bueno para que sea mas claro vamos a hacer un cuadrado y le vamos a decir al usuario que digite el tamaño ¿no? entonces para esto lo que vamos a hacer es bueno primero es declarar la entrada de datos de scanner que ya todos nosotros sabemos, scanner es una clase que nos permite leer la entrada de datos pero por medio de consola entonces le pasamos a system.in como parámetro y ahora solo importamos ¿no? vamos a importar aquí y vamos a imprimir una línea de código y le vamos a decir así digite el tamaño ¿no? yo le coloco tamaño porque bueno no tengo la ñ ¿no? a menos que cambiara mi teclado entonces le doy al... ahora si declaro una variable de tipo entero a la cual se va a llamar tamaño entonces tamaño que va a ser igual a leer que esto ya todos lo sabemos vamos a hacer next int ¿no? y va a leer pues el número que le pase por consola entonces una vez tengamos el tamaño vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un ciclo for entonces en este caso nosotros queremos que sea un entero al cual se va a llamar i y bueno por conveniencia yo le voy a decir que i va a ser igual a 1 ustedes le pueden decir el valor que ustedes quieran ¿no? entonces luego le digo que cuando i sea igual a 1 bueno pues se va a detener hasta que sea i sea igual o menor a tamaño ¿no? hasta que sea menor o igual a tamaño y luego le digo que i va a aumentar ¿entendido? pero ¿qué significan ciclos anidados? ¿no? bueno ciclos anidados me refiero a que dentro de un ciclo for va a haber otro ciclo más entonces volvemos a abrir ¿no? esto de tamaño es para imprimir renglón por renglón ¿no? entonces el renglón van a haber 5 renglones en total 1, 2, 3, 4, 5 pero también por cada renglón debemos de imprimir pues lo que es cada uno de los asteriscos porque lo voy a hacer con asteriscos entonces deben de haber 5 asteriscos por lado entonces van a haber perdón 5 asteriscos por renglón y van a haber 5 renglones vamos a ver que tal nos va a quedar nuestra figurita ahora declaramos otro más iterador en este caso yo lo voy a llamar j ¿no? y le voy a decir que j va a ser igual a 1 punto y coma ahora le digo tamaño ahora le digo que este se va a detener hasta que j sea igual menor o igual a tamaño ¿no? mientras se cumpla esta condición se va a ir repitiendo el ciclo ahora le doy j++ bueno aquí es tamaño ¿no? ¿qué es lo que va a hacer este ciclo? pues este ciclo se va a encargar este ciclo ya se va a encargar de imprimirme los asteriscos fíjense bien entonces doy espacio asterisco ¿no? ahora ya de esta manera nosotros estaríamos imprimiendo bueno con este imprimiríamos renglón por renglón imprimiríamos el tamaño de renglones que diga si por ejemplo pasa 5 entonces va a decir va a imprimir 5 atariscos ¿no? una fila ahora pero este ciclo mayor se va a encargar de imprimirme las columnas ¿cuántas columnas? entonces son 5 para abajo vamos a correr el programa para que hagan pero ojo aquí falta una cosa debemos de hacer un salto de línea ¿cómo hacemos los saltos de línea? pues ya sabemos ¿no? si estén con un print line y lo dejamos vacío entonces esto lo que nos va a hacer nada más pues es imprimirnos un salto de línea ahora voy a correr el programa y ahora me dice que digite el tamaño si por ejemplo yo le digo 10 podemos ver el cuadrado que tiene 10 por acá y 10 por acá ¿no? entonces nuestro programa está corriendo correctamente pero ahora fíjense bien también podríamos hacer algo para eliminar este de acá para agregarle un poquito más de interactividad yo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a cortar esto aquí y voy a hacer un if ahora en este if ¿qué es lo que va a decir? bueno va a decir si j es igual a tamaño bueno ¿qué es lo que va a pasar? entonces va a ser un print line ¿no? y un else en este else pues bueno siempre se van a seguir imprimiendo de la misma manera fíjense bien ¿qué es lo que va a pasar? entonces ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? básicamente ¿no? aquí básicamente lo que estamos haciendo es preguntando si el que está el que va a imprimirse va a ser el último y si va a ser el último pues lo imprime y nos tira un salto de línea voy a correr el programa y me va a preguntar el tamaño yo le puedo decir que va a ser 10 y podemos ver que se imprime exactamente lo mismo ¿no? se imprime exactamente lo mismo entonces hemos hecho la implementación de un ciclo for anidado con un condicional ¿no? espero que les haya gustado el video amigos así que chao hasta la próxima ¿no?